Bueno Iván, pues los primeros sensaciones después de este primer partido, no sé si algo al gridulte porque creo que habéis visto la victoria al final muy cerca, ¿no? Sí, creo que el partido ha sido muy engañoso, al final sabíamos que veníamos en campos muy difíciles, un equipo que juega muy aguerrido, muy fútbol de barro como yo digo, pero bueno, al final se han adelantado en dos jugadas aisladas, el equipo no ha perdido la fe, no ha perdido la intensidad, ha dado la cara y creo que el punto es agridulce porque creo que hemos tenido bastantes más ocasiones que ellos para llevarnos los tres puntos. Supongo que lo habéis hablado y que al salir fuerte, salir a tope, pero ¿qué ha pasado en esos 15 primeros minutos? Sí, bueno, creo que no ha sido falta de intensidad, creo que han sido dos desajustes, uno a balón parado, el otro un balón a la espalda, creo que son cosas del fútbol, que a veces pasan muchas más veces y no se premian con el gol, pero esta vez nos ha tocado que justo las dos jugadas han sido gol y nada, el equipo ha sido reaccionar bien, hemos tenido bastantes ocasiones, hemos podido empatar y es verdad que hemos podido llevarnos los tres puntos, pero bueno, también su portero creo que ha hecho bastantes paradas y ha hecho un partidazo y bueno, un punto que no sabe a poco. La reacción del equipo en la segunda parte habla de la personalidad del equipo y de hacia dónde tiene que ir este deporte de Guadalajara, ¿no? Sí, claro que sí, pero al final, como te digo antes, es engañoso, creo que el equipo desde el 0-0 ha salido igual, hemos tenido varias llegadas y no ha terminado en goles, ellos han tenido dos y las dos han entrado, por eso digo que nosotros en la segunda parte hemos salido igual que en la primera, lo que pasa es que bueno, es verdad que hemos metido dos, hemos podido meter más, pero bueno, con dos que hemos metido hemos podido igualar el partido. Esa última tuya, ¿la has visto dentro? ¿Cuándo has salido hacia adentro y has golpeado? Sí, sí, yo creo que el portero me la ha leído muy bien, al final es verdad que bueno, ahora justo lo estaba hablando con Sergio Marco, cuando un jugador apina a cambiar, sale de esa jugada, siempre el portero te espera al palo largo, y entonces es verdad que ha metido una mano dura abajo y ha hecho un paradón. Hoy el partido ha empezado, quizás como empezó la liga el año pasado, también un partido en el que encajas dos goles muy rápidos, ¿esas sensaciones quizás os han pesado a vosotros, que eres más o menos los mismos que estabais en el campo, un poco el mismo bloque? Bueno, creo que no, al final el equipo está preparado para todo, ya se ha visto que hemos podido igualar el partido y casi ganarlo, cada partido es súper difícil, creo que nos va a costar la vida, pero el equipo está preparadísimo para afrontar cada partido y ganarlo. ¿Qué os ha dicho Gonzalo el descanso para ese cambio? Pues lo que te digo, que era engañoso, que no estábamos tan mal, que son dos jugadas aisladas, dos desajustes que creo que en la segunda parte lo hemos ajustado muy bien y se ha visto que desde que lo hemos ajustado no nos han creado ni huy. Por leer un poco lo positivo, has marcado el primer gol de la temporada y encima has podido dedicárselo a tu hija. Pues sí, la verdad que sí, que estoy contento por seguir sumando, pero me gusta más sumar de tres en tres que de un gol en un gol. Y lo que ha sido también muy bonito ha sido que esto era el Vicente del Bosque, pero parecía el Pedro Escartín. Sí, sí, yo siempre lo digo que estoy muy feliz, estoy muy contento de estar aquí, de ver cómo responde la afición, cómo nos apoya y hoy se ha visto que era el Vicente del Bosque, pero en realidad era el Pedro Escartín. Gracias. Gracias.